Hombre araña con tu rey, la justicia podrás hacer, con valor sin igual, al malvado podrás vencer y dar al mundo la felicidad. Con su traje rojo siempre se distinguirá, hombre araña, hombre araña, con tu rey los vencerás. Tus manos alcanzan a todo el que hace mal, ninguno escapa si los amarras con tu telépecial. Spider-Man, eres mi amigo, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu agilidad, hombre araña eres. Spider-Man, hombre araña, Spider-Man, a nada le temes, castigas al malvado, con tu rey los vencerás. Spider-Man, la humanidad lo espera y él la protegerá. Spider-Man, hombre araña, superhéroe, siempre lucha contra el mal. Spider-Man, hombre araña, con su fuerza de araña y sus superpoderes, todos los malvados caerán. Tus manos alcanzarán con tu tela especial y justicia tú harás con gran agilidad. Spider-Man, hombres araña, justicia tú, superhéroe, siempre lucha para el mal. Spider-Man, hombres araña, superhéroes,條 yiver. Spider-Man, hombres araña, superhéroes, siempre lucha contra el malvado. nerd serán o maravillado, acontate las pequeñas altas вр�esißxsua- dependesan. Live lleven, las calles pertenejas. Spider-Man, hombres, hombres extra y protegerán la escala contra el malvado. Spider-Man, hombres araña, monumentos a Мんf. Spider-Man y hombres más éxano. Spider-Man, hombres díписanis, chicos félese un malvado en el malvado. Gracias por ver el video.